Lo que él plantea, nosotros le planteamos que él mentía, porque él siempre quería dar a entender a los chihuahuenses que Morena no apoyaba el nuevo relleno sanitario. Y se le aclaró que lo que nosotros, que nosotros siempre apoyamos el nuevo relleno sanitario, pero lo que nosotros decíamos, que esos 130 millones no endeudara a la ciudad, porque tiene muchos años sin endeudar. Que son para cinco años. Exactamente. Que esos 130 millones, a partir de un ajuste en el gasto corriente del municipio, los podía obtener fácilmente, a través de ajustar salarios, de no comprar vehículos nuevos. No, no, y tantas plazas nuevas que tiene. Y tantas plazas nuevas que tiene. Eso. Pero fíjate, ahí es donde te hablo del libro del Quijote de la Ingratitud. Él, los planteamientos que hace, es que dice, es que no hay de otra. Si no hacemos eso, como no está el nuevo relleno sanitario, a partir de abril, pues tendríamos que tirar la basura en la plaza. Pero fíjate bien, fíjate bien, y ahí está la Ingratitud. Cinco años gobernó él con la maestra María Eugenia Campos. Y ahí le dijimos, en el 2019 hay un acta ya. Y de él dependían los comités de vecinos de los de Románza y eso, ¿eh? O sea, lo que él está diciendo es que su antecesor, que es la maestra María Eugenia Campos, gobernó mal. Mal. Y que no, y como está mal gobernado, y no previeron, y no hicieron bien el trabajo para que se sacara de ahí, porque eso está en contra de la norma 083. O sea, está en un relleno sanitario, está enclavado en algo que ya está urbanizado, porque ya no nada más son Románza y las otras cinco colonias que ya se pegó al dama con el relleno sanitario. O sea, ahí es un foco de contaminación alrededor de mucha población. Pero él está diciendo que en cinco años que gobernó la maestra María Eugenia Campos, no se hizo bien el trabajo para que ahorita no se estuviera con esos apuros y ya estuviera un relleno sanitario fuera de la mancha urbana. ¿Y cuántos permisos no autorizaron? Pero eso no lo dice, eso tiene uno que decirlo. No, y para él era, yo se lo dije ahí, él era co-gobernante en esos cinco años. No, y dependían los comités de vecinos y la orientación. Si la única salida, si la única salida es hacer una ampliación y si no, tirar la basura en una plaza, o sea, ¿quién es el culpable? El municipio. ¿Quién estaba gobernando? Claro, totalmente. Y hay actas que desde el 2019 estaban pidiendo que se sacara de ahí el relleno. ¿Desde cuándo? Y ahí se las mostramos las actas. Pero él, o sea, no se quiere descarar y no quiere decir, pues, de quien estaba gobernando anteriormente. Sí, pero... Pero esa es la realidad. Sí, pero... Y no sé si de ahí, Fernando, si tú te fijas, ahorita hay una crisis al interior de... Que no me quiero meter a eso, pero objetivamente decir, en Acción Nacional, en que si él va a hacer su reelección o lo van a mandar de senador o qué. Sí, no, no. Es que fueron para maña. Y pero ve cómo va saliendo. Y cómo mezclan y cómo tachan. Vamos a ir a eso. Y nosotros apoyamos eso porque lo que queremos, pues, es este... O sea, él echó de cabeza ya a la administración anterior. Dijo, no hay otra. Entonces, ¿quién estaba gobernando cinco años atrás, no? Sí, cuando desde el 2019 hay actas de que ya había esa problemática y que ya se tenía que hacer un nuevo relleno sanitario. Porque la segunda celda, pues, ya no daba para más. Pero además ya no se cumple porque está dentro de la mancha urbana. Las reglas son muy claras. O sea, más de 200 metros no debe haber ninguna mancha urbana. Menos de 13 kilómetros no puede existir entre un aeropuerto. Los mantos acuíferos, que ahí está la cuestión del chubíscar, etcétera. Todas esas circunstancias se violan, no se podía hacer. Entonces, hace cinco años tenían que ya tener terrenos y tener los proyectos ejecutivos y haber empezado la obra. Si no se hizo, entonces, ¿de quién es culpa? De ellos mismos. Exactamente. Porque ellos gobernaron. Sí, no. No es un partido que entró otro. Sí, le hicieron con una justificación política para ahorita llegar a un fin. No son distintas personas del mismo partido que entran a gobernar. No, no, no.